No es mismo porque estamos entre dos, no se ve hogar. Puedes decir que era, también, porque no habéis visto cerca, pero la casa de la BNM, con lo cual el edificio solo le queda pregando, ¿sí? ¿Sabes? Es como esa, es como esa casa. ¿Es como esa casa? ¿Es como si hay una casa? ¿Tiene por aquí ya te? Sí, sí, traía frente. Mira aquí, una allí, mira allá también, un negocio, otra allá también, otra casa. Sí, sí, ¿cómo van a hacer por México? Bueno, ustedes no van a estar en la Gadề, aquí están ahí personas para la casa. Sí, vale. Bueno, la otra vez, son ya algunos. Ay, nunca vamos. Sí. Gracias. Gracias.